Dejo con ustedes a Fabián Audicio, CRO, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto hablar con todos ustedes. El que estaba en la foto es un hermano mío, más joven, pero con la misma camisa. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar sobre soluciones con robots autónomos. Es nuestro objetivo tratar de que las empresas vayan conociendo sobre las diferentes soluciones que hoy en día se pueden presentar en el mercado. Y desde Boreal 4.0 nosotros estamos abocados a seguir creciendo con soluciones de robots. Somos pioneros en Latinoamérica con estas tecnologías. Y hoy vamos a abordar principalmente lo que es carga y descarga de camiones. Hay un punto clave hoy en día que es, y ustedes lo verán año a año, y a medida que van pasando las ferias de logística se va viendo, este año hay robots por todas partes, lo cual eso quiere decir que la tendencia existe, que la tendencia está. Antes cada vez había menos y estábamos muchas veces solos y la gente lo veía como algo raro. Bueno, la empresa que no piense de acá a tres años en tener una infraestructura de robots, al menos en alguna de sus operaciones, va a estar perdiendo competitividad. Principalmente los operadores logísticos, las empresas de retail, las manufacturas, que no piensen en abordar un sistema de robots van a quedar desactualizados. Tenemos que romper paradigmas para esto, sin duda. Estamos pensando en el operador que va con la transpaleta a cargar un camión o en un robot que lo va a cargar de forma automática. Sin duda hay paradigmas, hay miedos, y nos ponemos a pensar si eso lo podremos abordar desde nuestra empresa, si estamos preparados. Y aparte de los paradigmas, hay situaciones de mercado, hay temas que son muy importantes. La rotación de los empleados hoy en día, después de la pandemia, sucedieron muchas cosas con las cuales es difícil encontrar personal que maneje nuestros autoelevadores o que trabaje en nuestras áreas logísticas. Y un tema de capacitación que también sucede continuamente. Tenemos que capacitar a los operadores que van a conducir el forklift, pero después a las 7 o 8 semanas se nos van a ir, tenemos que volver a capacitarlos. Eso sumado a que económicamente los robots están en un punto que es más fácil generar el acuerdo y que la compañía los vea como algo asequible. Entonces, dicho esto, que son los puntos de mercado y los dolores que el mercado tiene, vamos a abordar la parte más técnica. La llegada masiva de robots, nuevamente, nosotros ya la vemos, se ve en las ferias y se ve en la mayoría de las compañías que están hoy pensando en que los procesos pueden ser llevados a cabo por robots. Estas son las soluciones que hoy en día, las principales soluciones que nosotros abordamos hoy en día, divididas en dos principales áreas. Los robots de movimiento que nos van a permitir, ya sea con uñas, con robots forklifts, con robots de movimiento de plataformas o con tractores, nos van a permitir mover cargas, mercadería de un punto a otro, de un punto a un multipunto. Y después tenemos las soluciones, que las soluciones ya involucran a robots, pero en el fondo involucran a un gran componente de software, involucran estaciones donde se va a hacer la inducción o el picking, involucran a racks, a estanterías, a otro tipo de tecnologías o de accesorios. Hoy en día nosotros tenemos acá en Chile instalados sistemas de movimientos de uñas, como el que está a la izquierda, sistemas de robots, como el que ven a la derecha, lo estamos implementando en una compañía que tiene un logo amarillo también, parecido al carrito ese. Tenemos sistemas de picking, good to person, en Walmart, en el centro de distribución del Peñón, en Decathlon, aquí cerca, en algunas otras compañías. Y tenemos sistemas de sorting, como los que se ven acá también, en Walmart, en el Peñón. Con lo cual, lo que vine diciendo antes, se confirma, es cierto, la adopción de los sistemas de robots ya es real, es una realidad y es algo que está pasando hoy en día. Hoy vamos a hablar puntualmente de esta operación, pero cualquier duda que ustedes tengan, estamos en el stand de Boreal 4.0 a la derecha y podemos zanjar las dudas o consultas sobre cualquier otra tecnología. Hay un tema importante que yo quiero que todos vean, es cómo los robots navegan, cómo los robots se posicionan, esto que suena un poco loco es la visión que tienen las cámaras que el robot tiene instalado y cómo va armando el mapeo por dónde moverse. ¿Cómo trabajan la mayoría de los robots de movimiento? Trabajan con una tecnología que se llama LiDAR, que es una tecnología láser, que trabaja con un concepto de radar y va armando una geografía en tres dimensiones, y de esa manera logra ubicarse y logra navegar. Y el otro tema es, qué es lo que el robot percibe y cómo va a lograr tomar un pallet. Entonces, los robots tienen sensores láser en las uñas, pero tienen también cámaras para lograr tomar el pallet de manera adecuada y correcta. Y poder apilarlo como estamos viendo. Entonces, estas tomas son interesantes, porque son las cámaras que están en las uñas de los robots. Como para que ustedes vean cómo la tecnología ayuda a que ese robot se pueda situar y pueda ver lo que va a tomar. Los robots que nosotros vamos a estar hablando ahora de carga y descarga de camiones, son robots que aparte de todos los sensores láser, tienen cámaras, como mencionaba. Y esas cámaras permiten muchísimas cosas. Desde detectar que el pallet esté en la ubicación correcta, a detectar que lo que se le cruza es un humano, es otro vehículo, o es una caja que está caída. Entonces, eso permite que los robots tengan verificación mecánica, como estamos viendo acá, para lograr saber que la mercadería está bien colocada, y verificación visual con todo este componente de cámaras, como estuvimos mencionando. Este punto es interesante cuando hablamos de cómo el robot se adapta al entorno. Hace muy poco, un par de años, cualquier robot de movimiento necesitaba pasillos de 3 metros y medio, de 4 metros, porque las curvas eran muy suaves, porque tenía que tener mecanismos de conducción muy controlados. Hoy en día, como ustedes vieron ahí, y lo voy a repetir nuevamente, los robots operan en espacios muy reducidos, y pueden tener una maniobrabilidad excelente. Lo mismo, hablando de adaptarse al entorno, y me voy a correr porque justo tengo el video acá, los robots pueden trabajar con este tipo de facilidades, y colocarlas exactamente en el punto donde la tienen que colocar, justamente por el hecho de tener cámaras que ayudan a la visual, de alguna manera, del robot. Ahora lo que vamos a ver son situaciones de carga de camiones diferentes. ¿Por qué hago hincapié en la carga de camiones? Porque hasta hace muy poco, y para la mayoría de las soluciones de mercado, la carga de camiones estaba vedada. ¿Por qué? Porque como los robots tienen radares a ambos lados, que son los que van chequeando, y sensores, se les hacía imposible entrar a un contenedor, porque detectaban paredes, porque detectaban obstáculos, porque había movimiento en el piso, y no tenían manera de entrar. Estos robots que vamos a ver, que son de la marca Vision Nav, son robots que están preparados para entrar y salir libremente de los camiones. Antes de ir a los ejemplos, vamos a ver un poquito el tema seguridad, que probablemente muchos de ustedes se preguntan, ¿qué pasa con la seguridad de los operarios? Los robots tienen sensores y cámaras, como mencionaba, para poder navegar y que el operario esté totalmente seguro. Pero aparte hay algunos accesorios que se pueden colocar, que son unas marcas que se colocan en los cascos, o pulseras tipo relojes que se colocan en las manos, y que permiten que vibren cuando el robot se está acercando, y el robot va a estar viendo la situación, pero el operario por ahí está muy distraído, y no le da bola por más que el robot esté atrás o quiere cruzarse. Entonces, con ese tipo de accesorios en los cascos o en las pulseras, se puede ayudar a darle un punto adicional de seguridad a los operarios. Y otro tema que se logró superar, y que gracias a eso estas soluciones funcionan, son las inclinaciones. Hasta hace muy poco tiempo, los robots no podían soportar trabajar en un terreno inclinado. Y hoy sí lo pueden hacer, sin perder el punto de estabilidad que tienen, llevando un pallet de mil kilos arriba. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Pongo por acá, tratar de obstaculizar menos. Estos son robots que, como ustedes ven, van a estar entrando en acoplados de camión o en contenedores. ¿Cómo trabaja este sistema? El robot tiene una serie de cámaras, con la cual va a dimensionar el acoplado o el contenedor. Va a poder tomar todas las medidas internas y trazarse su plano de hasta dónde puede llegar y colocar los pallets. Si ustedes van viendo este video ahora, el robot entra con una precisión tremenda por centímetros a dejar el pallet. y tiene la posibilidad de entrar y salir del camión sin ningún tipo de problema. Este es otro caso parecido, pero con pallets de mayor altura, que está bueno que lo vean, porque probablemente operaciones en las que ustedes trabajan tengan diferentes tipos de pallets. Fíjense que este robot está llevando pallets de doble altura sin mayor problema. Y los va a entrar en este acoplado. También, fíjense que ya hay un pallet al fondo, va a entrar con el otro y lo va a poner perfectamente alineado. Y vamos a ver un par de casos más de robots cargando camiones, pero de carga lateral. Que si se quiere, podría ser más fácil, porque no tiene que hacer todo el recorrido dentro del camión para colocarlo. Nuevamente, esto se logra gracias a que todos estos robots tienen sistemas de cámaras que le permiten visualizar y entender la geografía a donde están parados. Estos robots tienen varios modelos. Pueden ser robots de hasta 1.500 kilos, de hasta 2.000 kilos, de hasta 4.000 kilos, dependiendo la operación en donde ustedes vayan a trabajar. Bueno, yo traté de hacer la presentación lo más rápida posible para dejar tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta, la cual es bienvenida a partir de este momento, porque la idea era mostrarles todas estas situaciones de trabajo. Cualquiera que desee tener las presentaciones con gusto se las podemos enviar, tanto la presentación como los videos. Aquí están todos mis datos, teléfono celular e e-mail. Pero bueno, si alguien tiene alguna consulta, bienvenida. ¿Nadie? Ahí, ahí. ¿Qué tal, Fabián? Muy buena presentación, muy buenos los videos. Yo te quería preguntar para qué tipo de operación logística en términos de tamaño, me imagino por el ROI, puede funcionar este tipo de tecnología. Bien. Este tipo de tecnología, con que más horas de trabajo tenés, más fácil de lograr el retorno de inversiones. Si es una tecnología de un solo turno de 8 horas, habría que analizarlo muy bien y ver en cuánto tiempo vamos a tener el retorno de inversión. La carga de camiones con robots, cuando se planifica, por ejemplo, un acoplado de 42 pies, que es parecido a un contenedor de los grandes, más o menos un robot de estos lo va a cargar en 40 minutos. Y un operario humano lo va a cargar en 28, 30 minutos. Entonces, claramente el humano es mucho más rápido, porque es mucho más osado, y se mete y sale y no va a tener miedo. Y si raspa el pallet, lo raspa y no pasa nada. El robot se va a cuidar de no rasparlo. Entonces, yendo al tema amortización, si tenés más de un turno, es mucho más fácil de amortizarlo. Y si tu operación, de alguna manera, puede estar desatendida, y le podemos programar a los robots que tomen pallets y vayan cargando los camiones de pulmones que tengas preparados, la amortización puede llegar a ser mucho más rápida. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por acá? ¿Nadie más? Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho a todos. Muy buena audiencia. Se los veo muy atentos. Así que cualquier duda que tengan, quedamos ahí en el stand de Boreal, nos pueden venir a consultar. Muchas gracias. Gracias.